Hace falta voluntad política por parte de los ayuntamientos para cumplir con la recomendación de prohibir la entrada a menores de edad a espectáculos violentos como las corridas de toros, pues hasta ahora solo 15 de los 106 han cumplido, informó José Enrique Goffa Ayud, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Recordó que esta medida fue propuesta por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2015. No solamente lo dice la Comisión de Derechos Humanos, sino que lo dice la ONU a través del informe, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas lo dice a México, le pide a México en su informe de 2015 que prohíba la entrada de menores de edad a espectáculos taurinos. Como Comisión de Derechos Humanos hemos hecho esto del conocimiento de las autoridades para su aplicación y que por falta de voluntad política no se ha hecho. El Ombudsman yucateco indicó que aunque esta medida es impopulista, es necesario llevarla a cabo por el bienestar de la niñez yucateca. Creemos que es porque se están anteponiendo intereses, sabemos que es una medida impopulista pero creemos que se están anteponiendo intereses políticos o electorales al interés superior del menor. Por eso aprovechamos la ocasión para seguir insistiendo, hacer el llamado a los presidentes municipales a que acaten esta recomendación, que se prohíba la entrada de menores de edad a espectáculos que promuevan o difundan la violencia y que con ello podamos contribuir a una sociedad cada vez más pacífica y al derecho a una vida libre de violencia que tenemos todas y todos. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.